Llamada diaria de mentoría con Alice Shediví número 37. Llamadas tripartitas de prospección para constructores. Hola, les habla Alice y les doy la bienvenida. Hoy estamos en la llamada número 37. Esta será una llamada muy corta porque los estoy preparando para el seminario por internet que verán. Esta llamada es acerca de una de mis actividades favoritas. Y así es como ayudamos a las personas que son prospectos o están interesadas en el negocio para que se emocionen por ser constructores de negocio. Y esas llamadas son las que he hecho quizá más que cualquier otra actividad durante mi carrera en doterra. Yo no tengo idea cómo es que otras personas construyen su negocio de manera efectiva sin hacer llamadas tripartitas. Además que estas sean medio efectivas. Porque para estas llamadas puedes estar en tu casa. Y algunos días tengo siete de estas llamadas y puedo hablar con alguien que está en Alemania, en China, en Australia, Canadá o en Virginia. Todas durante el mismo día y así alcanzar a lo largo de mi organización y crear un impacto positivo en mi organización. ¿Está bien? Tienes que aprender a hacer estas llamadas muy bien y practicar haciendo estas llamadas para que realmente sean efectivas. Pero en realidad no te tomará mucho tiempo. Te pido que escuches el seminario en línea y que absorbas en significado de esta actividad. Y te diré que casi todo el tiempo, quizá el 98% del tiempo cuando hago una llamada de este tipo, si ellos estaban en duda de hacer el negocio o si ya sabían que querían hacer el negocio, si solamente estaban interesados. Si te digo que casi todos terminan la llamada pensando que esa llamada fue impresionante o diciendo vaya fue extraordinario. Estoy tan animado de hablar con ella nuevamente porque en esas llamadas hacemos un seguimiento, una segunda llamada parecida a esta. La magia de este proceso y de presentar la oportunidad de negocio de esta manera es que no tienes que saber todo por dentro y por fuera. No tienes que ser un experto en aceites esenciales, tampoco un experto en el negocio. Literalmente es solo una serie de preguntas mágicas, súper efectivas para ayudar a prospectos a que se sientan, a que se sientan una conexión contigo y que quieran unirse y construir un negocio de doTERRA. Es realmente fenomenal y súper, súper merecedor que pases un tiempo aprendiendo este método. Y no solamente será una bendición para tu negocio, sino también será una bendición para tus líderes y sus negocios. Acabo de tener tres llamadas así hace solo dos días atrás y tengo un programa para hoy y tengo una programada para hoy y otra programada para pasado mañana. Hago esas llamadas todo el tiempo y estoy muy emocionada por ti porque vas a escuchar el seminario en línea.